Que tu coraje sea nuestra ley, que tu coraje sea nuestra ley, que tu coraje sea nuestra ley. ¿Le habló de sus primeras semanas en la academia militar? Estaba agotado. Los despertaban en plena noche para llevarlos al bosque. Los sometían a juegos estúpidos y humillantes. Hubo un malentendido. El cementerio militar se reserva a los soldados caídos en misión exterior. Todos sabemos que mi hermano ha muerto por su novatada de mierda. ¡Presenten armas! Sanseer, el ejército y el sistema, todos son responsables de la muerte de Elsa. Si se lo han cargado, que apechuguen. El honor es también la imagen. ¿Qué imagen vamos a dar si echamos a los cadetes al primer error? ¿Le parece un error? Para mí es una falta. Decides por los muertos, decides por los vivos, pero si no has tomado una buena decisión en la vida. Este es el decreto ministerial para el funeral de Elsa. Perdonen, pero con eso no basta.